Por el plagio de la integrante de las Fuerzas Militares ocurrido el 7 de junio en Arauca y cuatro días después el grupo armado habría reconocido su responsabilidad en una de sus redes sociales, un juez de Arauca acogió la petición de la Fiscalía General de la Nación y emitió nuevas órdenes de captura contra los integrantes del Comando Central y Bloque Oriental del Ejército de Liberación Nacional ELN, reconocidos como presuntos responsables del secuestro de una integrante de las Fuerzas Militares. La solicitud del ente investigador se fundamentó en el comunicado publicado por el grupo armado en su red social, Twitter, y en el cual el Frente de Guerra Oriental aceptaba el secuestro de la suboficial del Ejército Nacional Nubia, Alejandra López Correa, reportada desaparecida por sus familiares cuando no regresó de visitar a una amiga el pasado 7 de junio en Saravena. La Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca, en cumplimiento de la estrategia establecida por el señor Fiscal General Francisco Barbosa, adelantó la investigación criminal por el secuestro de la suboficial del Ejército Nacional ocurrido en el mes de junio de 2020 y con base en la aceptación pública que hizo esa organización criminal, específicamente los miembros del COSE, o sea, la máxima dirigencia del ELN, como el Frente Oriental del ELN. El mensaje en redes sociales fue publicado cuatro días después de la desaparición de la joven el 11 de junio de 2020. Con esta información, la Fiscalía hizo la indagación necesaria para establecer la veracidad de los hechos y la presunta responsabilidad penal del grupo armado organizado al margen de la ley ELN, especialmente contra quienes conforman la dirección política y militar del denominado Comando Central o COSE y el Frente de Guerra Oriental que delinque en el departamento de Arauca. Con estas capturas, la Fiscalía pretende garantizar que se adelante un juicio contra los presuntos responsables de los delitos de rebelión agravado y secuestro simple de los que sería víctima la militar. Hechos reprochables que, según el fiscal que solicitó las órdenes de captura, comprometen bienes jurídicos de la más alta importancia y son conductas delictivas que transcienden el derecho penal internacional cuando se ejecutan de manera sistemática, generalizada y contra la población civil por un actor ilegal armado. Hemos solicitado la emisión de órdenes de captura en su contra. Esto con la finalidad de garantizar los derechos que tienen todos los ciudadanos a la libre circulación en nuestro departamento de Arauca y fortaleciendo la estrategia de la protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Los integrantes del ELN con orden de captura por estos delitos son los integrantes del Comando Integral COSE del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, Eliezer Erlinto Chamorro, Acosta, alias Antonio García, Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Carlos Marín Guarín o Paulito o Tatuco. Asimismo, las órdenes pesan sobre la individualización integrante del Comando Central COSE del ELN, alias Ramiro Vargas o Rafael Sierra Granados, el comandante representante del Frente de Guerra Oriental en la Dirección Nacional del ELN, Moisés Bautista Núñez, alias Jorge o Eliodoro, el comandante del Frente de Guerra Oriental del ELN, Arturo Archila Rincón, alias Raúl o Nacho, el comandante militar del Frente de Guerra Oriental del ELN, Ramiro Torres Rodríguez, alias Lenin o Lenin, y el comandante financiero del Frente de Guerra Oriental del ELN, Adelmo Aguirre, alias Batman o Bate.